Hola, en el 1928, Edward Sedgwick y Buster Keaton, junto con muchísima más gente, hicieron The Cameraman. Adivinad, va sobre un fotógrafo, camarógrafo, que se convierte en videógrafo, donde a nivel técnico hay un trabajo de luz muy interesante, usando contraluces para manos malísimos y verísimos planos para las emociones del personaje sin más. La cámara es súper dinámica, movimientos, todo el rato, hay ascenso y descenso, así como cortado, imagino que todo, casi todo es estudio, y hay un personaje súper especial. Yo estudié un poco de él porque tenía casualmente este vestido, y aparte me parece que es muy interesante ver la peli saliendo el contexto de Keaton, que estaba tramotando en su vida personal de un cine más de autor a trabajar en una gran productora, en una empresa muy grande, y eso se refleja también en la película a nivel del guión. Hay una obra ahí para admirar. El cine mudo a mí me interesa especialmente porque me deja un espacio de diálogo conmigo misma como espectadora que me aumenta, me deja reflexionando. Y mira que de primera es como que digo, uy, va a tener un tempo lento, tal, es mudo, pero realmente me alegro de haber podido ver esta obra y me recuerda bastante a otra más moderna que se llama Cuba de Cameraman, que os la recomiendo también muchísimo.